Adiós brisita llanera, perfumada con bastranto, adiós garza veranera, caminito y lirio blanco, adiós espuma viajera, dale un abrazo al remando, para una alta sabanera, tu sabes de mi quebranto, quebranto porque mañana muy tempranito me marcho, me voy para no se donde, y voy a andar no se cuanto cargando en mi corazón, las cosas que hoyas del campo, el canto de ordeñador, de madrugada y descalzo, sumergido en el tesón, tu olor ha ganado el paso. Adiós brisita llanera, Adiós brisita llanera, perfumada con bastranto, adiós garza veranera, caminito y lirio blanco, adiós espuma viajera, dale un abrazo al remando, J. Wilder caraudio, Adiós brisita llanera, Adiós de mi, calla linda Adiós de mi, calla linda